El participante que viene a continuación a deleitar al público los cuartos de final en Costalén de Chile se presentó en la etapa de audiciones y sorprendió, cautivó a todo el país, particularmente a nuestro jurado. Se llevó cuatro, sí, de manera unánime, con una destreza increíble, una destreza innata. A continuación, trae otro instrumento y va a sorprender nuevamente a la audiencia. Yonetta Bastos se acompaña en los cuartos de final en Costalén de Chile. Es que no entiendo cómo lo va a ser. Impresionante. 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 Aplausos 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 Yolanda, te vimos con guitarra, ahora te vemos con teclado, piano, ¿cómo aprendiste todo esto? ¿Tienes algún maestro que te fue ayudando? Aprendí con mi abuelo, inclusive esta canción es una versión brasileña, cristiana, que mi abuelo me enseñó Bueno, una familia fantástica, está tu mamá ahí atrás, vamos a ir ahí, vamos a resumir los comentarios de nuestro jurado para un verdadero maestro Que nos enseña además que siempre, siempre, no importa las circunstancias, no importa la dificultad que uno tenga física o emocionalmente Se puede salir y terminar siendo una estrella como Jonathan, esta ocasión nuevamente es para ti, entonces escuchamos a la Leo Leo, te veo muy emocionada, yo tengo un monitor atrás Leo y te veía con una emoción espectacular Ay sí, es que, hola Jonathan, ¿cómo estás? Hola Me tocas el corazón, me haces vibrar porque eres un ejemplo de vida, hay algo divino en la manera en que tú tocas música Hay algo mágico en tu forma de ser, del cual yo creo que todos tenemos que aprender Así que gracias por presentarte nuevamente, es un honor tenerte acá, lo dejo ahí Gracias Leo Esa misma emoción es la que debe estar pasando además en las casas, yo también lo decía Leo, ¿no? Es el salir adelante, el ver... Mira, esto es una estrella, no solo interpreta muy bien, ustedes son los expertos, pero además nos enseña tanto, tanto y tanto Tú lo sabes Julián porque has participado muchos años también a través de la Teletón Tener una discapacidad, hablábamos antes de discapacidad, ahora hablamos de capacidades diferentes Y si tenemos que hablar de Jonathan, tenemos que hablar de capacidades maravillosas Porque tiene una habilidad motora, con sus limitaciones, sus pies y sus manos Pero también tiene una capacidad auditiva tremenda Y quiero que este estudio, este teatro de Good Talent te dé un tremendo aplauso, felicidad Escucha ese aplauso Jonathan, porque más allá de lo que pase, siempre hay que hacer silencio para escuchar como la gente te quiere, como la gente te recibe Y como valora lo que estás haciendo, en este caso en Chile, gracias por estar con nosotros, ¿no? A ti y a tu madre que está ahí atrás, muy emocionada también, a por esto saludarla Gracias Antonio Voy, Jonathan, eres un encanto en el escenario, eres un encanto con tu música Es lo que la humanidad necesita hoy día, hoy día que esta humanidad se está desmoronando a pedazos Es impresionante ver tanta belleza en el escenario Es cómo te entregas, es cómo comunicas tu arte Es realmente lo que la humanidad necesita hoy Te felicito con mayúsculas Y no soy nadie para decirte nada Solo te agradezco por haber venido y por darnos esta lección maravillosa No solo de música, sino que también de vida, Jonathan Muchas gracias La belleza de esa persona en el escenario, ¿cómo comunicas? Lo que él hace con la humanidad es mágico O sea, te emociona de una manera O sea, no es que toca, ah, que Choro toca con las manos No, es que toca con el alma Entonces, realmente hay una... Yo creo que para nosotros en la sociedad hay una oportunidad de entender lo que es la inclusión de otra manera No desde, ah, pobrecito, sino que desde... Seamos humildes Porque en verdad, como dices tú, nos toca a nosotros aprender de él, de ellos Y estás siempre feliz Hay un espíritu amado de superación porque lo que hace... Es hermoso Es dificilísimo Es dificilísimo para cualquier persona, ¿cachai? Lo que hace con... Cómo toca la guitarra, cómo toca el teclado O sea, el tipo trabaja Sí, trabaja Sin duda alguna, como un loco Jonathan, nos atardamos hablando de ti Tirándote piropos Sintiéndonos totalmente como niños frente a tu grandeza Así que me quiero parar y decirte con toda mi alegría y corazón Bienvenido a la semifinal de Got Talent Chile ¡Bienvenido a la semifinal de Got Talent Chile! ¡Bienvenido a la semifinal de Got Talent Chile! Jonathan, una estrella Oye, ¿quiere saludarte? Mamá, mamá, venga, venga, venga ¿Qué grías? ¿Querén entrar a saludar? ¡Ah, su estrella! Simone, Simone, la madre Por favor, venga a... ¡Qué joven somos más! ¡Qué linda! ¡Hola! 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 ¡Mucho gusto! Simone, solamente... No, Simone no habla nada, nada, nada de español Voy a usar mi mejor portugués para... Primero, eh... Parabéns Parabéns, Parabéns Su filho, filo, filo Es maravilloso Perfecto Bueno, esta ovación es para la madre Para Simone, para Jonathan Una familia maravillosa Un artista increíble Que ya está en semifinales en The Got Talent Chile Te felicito Parabéns Continuamos Esto es The Got Talent Chile ¡Gracias!